Ese que trae muchas ganas de darle pa' bajo, que mete la cara La luz, suele una pinche fracatele Rami como queda, a Rami de Franco La gente se acuerda, dice Ese que trae muchas ganas de darle pa' bajo, que mete la cara Yo como quiera, lo haciendo, como quiera, dentro y no transforma nada Yo soy con el frente y a toda la gente que mata al contrario Se me está haciendo costumbre matar dos o tres, de los que matan diario Este día no lo recibo, porque a domicilio me haré una consulta No quiero tantos pacientes, porque mucha gente se pone sin culpa ¡Hola, nuestros hijos! Bien, dicen que los negocios siempre son los socios los que te reaccionan Cuando sale muy buen peso, se vale a tu precio, la marca está donando Pero soy todo encarnado y se van a traer los que venzan la ola Y esto se hace bien, y su beso, ¡Adiós! 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 Seca en las torres que me das, que murió mi abuela, que van y cortantes Que no te llene de plomo, si nosotros somos naranjo traficantes Para mi bebé en movimiento, te verás que siento gran tempranqueado Que cuando quieres la gana, te gusta plateado del color dorado No se me olvide de viaje y de baño, traje a tus seis pisos de boca Y es que yo con las viugas, yo no me divierto Y es que yo con las viugas, yo no me divierto, yo no me divierto Y es que yo con las viugas, yo no me divierto Y es que yo con las viugas, yo no me divierto Y es que yo con las viugas, yo no me divierto